Mi negocio de lámparas temáticas, creo a partir de alguna idea, algún personaje de Marvel, serie, lo que sea, yo creo una lámpara a partir de una figura. ¿Tu hija es paciente de Teletón? Sí, es paciente de Teletón, tiene dos años y medio. A través de la ULAB ellos me apoyaron con el tema de la postulación al fósil, donde me gané el capital semilla, y gracias a eso me dieron las herramientas para poder emprender ahora ya a full. Antes lo hacía todo muy, muy a mano, y ahora ya como que los cortes los puedo hacer ya con maquinaria, la lija ya un poquito más fray. Primero partió como un hobby, un hobby regalándole a primos, sobrinos, y bueno, después ya lo volví un emprendimiento al ver que me estaba yendo bien, y ahora estoy fabricando ya como hacia mayor escala. Gracias. Gracias. Gracias.